¿Qué es el emprendimiento? En otras organizaciones y también en nuestro quehacer de estudiantes dentro del desarrollo del curso. Entonces el emprendimiento hace referencia a llevar a cabo una obra o un negocio. Esa es una definición muy general y muy escueta de lo que es emprendimiento. Pero si vamos a ver un poco más adentro de lo que es el concepto, veremos que tiene otras connotaciones que nos permiten entender lo que es el ejercicio emprendedor. Entonces dice que emprender implica convertir una idea nueva con innovación exitosa utilizando ciertas habilidades. Y esas habilidades están dadas especialmente a lo que es la disciplina, a lo que es la creatividad, a lo que son algunas condiciones de persistencia. Si algo llega a salir mal dentro del desarrollo de nuestras ideas emprendedoras, pues tenemos que ser persistentes para poder llevar a cabo nuestra idea que hemos formulado. Y exposición al riesgo. Yo no puedo hablar de emprendimiento si no tengo identificado una serie de riesgos y de hecho todo ejercicio emprendedor tiene en alto grado o en menor grado, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de emprendimiento que estoy generando, tiene un riesgo. Y ese riesgo quizás es al fracaso, ese riesgo es a llegar a tener pérdidas económicas, ese riesgo puede estar orientado a la no aceptación de mi producto o servicio que estoy generando. Pero siempre va a haber riesgo y la tenacidad de los emprendedores está a uno, para planificar el riesgo y poder tomar unas medidas de contingencia que permitan que ese riesgo no altere mis objetivos que me estoy planeando. Entonces, en esas características del emprendedor está también que es como en el ejercicio de emprendimiento podemos llegar a identificar unas necesidades y a su vez transformarla en lo que son oportunidades para satisfacer una necesidad, bien sea de unos clientes específicos o de una población. Y esta necesidad está a través de generar ideas innovadoras que solucionen problemas reales de una población identificada. Emprender y empresario llevan hacia el mismo sitio. Es decir, que el emprendedor y el empresario están dados a través de la generación de un valor agregado a sus productos o servicios que se generan en la empresa. Sin embargo, podemos entender que el emprendedor es alguien que asume nuevos retos y que trabaja por cumplirlos. En esta medida, el emprendedor tiene cierta diferencia del empresario que dice que es que lleva a cabo oportunidades de negocio buscando una sostenibilidad. El emprendedor siempre está en permanente dinámica y adaptación al cambio. Claro que el empresario también debe estarlo. Sin embargo, el emprendedor genera ideas innovadoras en el tiempo y en esa dinámica de cambio permanente. Para poder ser emprendedor, por lo menos debemos tener algunas actitudes que nos permiten llevar a cabo nuestros ejercicios o ideas de emprendimiento. Y uno es la actitud para generar productos o servicios innovadores. Yo no puedo pretender hacer ejercicios de innovación si no estoy abierto a la innovación, a la creatividad que me permitan agregarle valor a lo que comúnmente se encuentra en el mercado. Otro es la creación de valor. Y está muy dada también a esa innovación y a ese factor diferencial. Y es cómo yo puedo tomar un producto o un servicio y agregarle valor de acuerdo a lo que el cliente espera de mi producto o de acuerdo a lo que la competencia oferta en el mercado. Esta creación de valor está dada también a qué tan creativo soy, qué tanto puedo llegar a leer el entorno global emprendedor para poder generar ideas cada vez con mayor valor agregado. Otra de las actitudes es la identificación de oportunidades. Si ustedes pretenden ser emprendedores deben leer el entorno permanentemente y cada vez que estén abiertos a identificar una necesidad, ahí hay una oportunidad de generar emprendimiento. Y el mismo entorno y la misma sociedad y la dinámica de las ciudades nos permiten identificar permanentemente oportunidades que deben ser aprovechadas por los emprendedores. Y por último, nada de esto es posible y no podemos hablar de emprendimiento si no somos ingeniosos. Bien sea para generar ideas, bien sea para generar valor agregado, bien sea para identificar oportunidades o para generar propuestas de valor, para generar dinero a través de nuestras ideas de emprendimiento. Eso es ser ingenioso y eso espero que podamos llegar a generar competencias dentro del curso que nos permitan aprovechar cada una de estas actitudes de los estudiantes. Nos veremos en un próximo video donde podamos llegar a identificar otras características del emprendimiento y cómo lo podemos aplicar a la realidad de nuestras ideas y formularlas a través de un orden lógico y un orden sustentable. Muchas gracias. Gracias.